Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor, contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp.podrosa.com.pe o a la Central 617-2727 De conformidad con la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento Aprobado por el Decreto Supremo 003-2013-JUS Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al Banco de Datos de Poderosa domiciliada en la Avenida La Floresta número 497, Interior 501, Urbanización Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, Perú inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Eventos Institucionales. Los datos personales recolectados por Poderosa son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto. La seguridad es nuestra prioridad. Por favor, tómate un momento para familiarizarte con las salidas de emergencia cercanas a ti. Ante alguna eventualidad, sigue las señales y dirígete a las salidas de emergencia designadas, de manera tranquila y ordenada. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la ceremonia de premiación Jesús Arias Dávila. Para iniciar con este importante evento, saludamos a todos los colaboradores que se encuentran viéndonos en estos momentos, a nuestros gerentes, superintendentes y jefaturas. Para iniciar con el programa, presentamos al jefe de Recursos Humanos, John Chero, quien estará a cargo de las palabras de bienvenida. ¡Adelante! Hola, el día de hoy queremos reconocer a nuestros trabajadores, no solamente por los años que vienen trabajando en el sector minero, sino en especial a los trabajadores de Poderosa que han sido reconocidos con el Premio Jesús Arias. Un premio que hace referencia a la integridad del trabajador, al buen desempeño laboral, al trabajo en equipo, a respirar la filosofía colpa y sobre todo ser un referente para sus compañeros. Ser un ejemplo para ellos a seguir. Y bueno, seguridad en cada paso, siempre alerta, siempre seguros. Muchas gracias. Y ahora, es momento de dar pase al ingeniero Marcelo Santillana Salas, quien es gerente general de Poderosa, que nos brindará algunas palabras alusivas a esta premiación. ¡Adelante, ingeniero Marcelo! Buen día, amigos. Hablar de don Jesús Arias Dávila realmente es remontarnos a la historia de la minería en el Perú. Allá por los años 50, don Jesús empezó en Calera Cutó, convirtiéndola en la primera productora de cal en el Perú. Hoy, después de tantos años, lo vemos en Poderosa como uno de los principales productores de oro en el Perú. Es por ese motivo que Compañía Minera Poderosa eligió el dar el premio Jesús Arias Dávila en reconocimiento al mejor trabajador de Poderosa. Al trabajador que nos demuestre que practica el Colpa, que practica sus hiperces, que practica su disciplina, que practica su honradez, su entusiasmo por trabajar en equipo y todas las cualidades que todos, todos ustedes la tienen. Por eso, los felicito y les auguro muchos éxitos. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, damos pase a la señora Eva Arias, quien nos tiene un mensaje muy importante en este día especial de premiación. Adelante, señora Eva. Han transcurrido más de cuatro décadas desde que mi padre, Jesús Arias Dávila, inició un trabajo con una visión de desarrollo, no solo empresarial, sino en el trabajo con las comunidades que rodean a Poderosa. Desde aquel 5 de mayo de 1980, de la mano de sus colaboradores emprendió el inagotable camino en el sector extractivo aurífero con responsabilidad y compromiso social. Durante su gestión, en diferentes empresas mineras, siempre estuvo muy atento a las labores operativas y, a pesar del éxito, jamás perdió la humildad. Su capacidad de comunicarse le permitió entablar amistad tanto con los obreros como con los grandes empresarios a quienes dio igual trato. Hoy, brindamos el reconocimiento anual en su honor, denominado Premio Jesús Arias, que reconoce el desempeño laboral en el trabajo seguro, filosofía colpa, trabajo en equipo, respeto, productividad, capacitación y, a la vez, reconocemos a la empresa más segura. En este Día del Minero, felicito a todos los trabajadores que laboran en el sector. Además, a los colaboradores a quienes se les entregará estas distinciones como mejores trabajadores. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Y ahora, ha llegado el momento de iniciar con la premiación a las empresas contratistas, que han tenido un buen desempeño durante todo el año, en productividad, seguridad, en el aspecto laboral y que hayan mantenido un score financiero óptimo. Este es el premio Jesús Arias a las empresas contratistas. Ganadores. Empresas contratistas mineras. Santa María. Segundo puesto, Exploraciones mineras E&T SAC. Primer puesto, MVM Drilling SAC. Marañón. Segundo puesto, Remixa Drilling S.A. Remixa Drilling S.A. Remixa Drilling S.A. Remixa Drilling S.A. Primer puesto, New Horus SAC. Ganadores, Empresas Conexas. Santa María. Segundo puesto, Medic Salud SAC. Servicios Ocupacionales. Primer puesto, Empresa Contratista Minera 5A y C. SAC. Marañón. Marañón. Segundo puesto, Empresa de Transportes Fabián EIRL. Primer puesto, Multiservicios, Innovación y Tecnología Internacional. SAC. Muchas felicitaciones a todas las empresas ganadoras. Y ahora, como parte de esta premiación, vamos a proyectar un video muy especial conmemorando la vida y legado de don Jesús Arias Dávila, nuestro fundador. Adelante. Mi padre es Jesús Arias Dávila. Su vida de casi nueve décadas marcó la vida de miles de personas. Crecí orgullosa de él y siempre lo admiraré, como el gran minero que es, próspero empresario en que se convirtió, pero por sobre todo como el gran padre y mejor persona. Una persona que imponía respeto, admiración, veía todos los detalles que había en las operaciones y en las personas. Todo lo que ahora se habla de la sociedad social, de cuidado del medio ambiente, cuidado para no afectar a la comunidad de una manera negativa, él lo hacía desde hace décadas. La manera que él trabajaba era con verdadero respeto a su entorno, tanto personas como ambiente. También resalto a sus liderazgos, resalto que las personas crean su visión y continúan con su visión. Para él los problemas eran oportunidades, retos, algo sobre lo cual construir y sobrepasar. Yo creo que en un ambiente como el de hoy, mi padre no se hubiera amilanado ni hubiera dejado que nada lo desanime. Que nada se interponga entre él y su deseo de generar empresas, de llevar desarrollo, de construir, de hacer cosas en bien de su entorno y en bien del país. Transformar responsablemente nuestra riqueza mineral en oportunidades de desarrollo, resume su pensamiento y es la visión de Poderosa que recoge esta apuesta de vida. Fue un líder capaz de hacer que las personas se comprometan con su liderazgo que hoy seguimos creyendo en su visión y la continuamos con orgullo y con pasión. Muchas cosas de él han sido enseñanzas, conducirme dentro de las operaciones, conducirme con las personas y comunicarme con ellas. Crecí siempre orgullosa de mi abuelo, un gran minero, un próspero empresario y un reconocido líder. Tuve la bendición de tenerlo como padre y que lo sigo teniendo presente en cada uno de los actos de mi vida. Su aprecio por las personas, la consideración que tenía todos, creo que es una de las cosas que más me ha formado para el futuro. Desde muy niña, dicho sea de paso. Pasión por la minería, pasión por el trabajo, pasión por la naturaleza. Son cosas que mi abuelo nos inculcó. Una gran persona que todos recordamos con mucho cariño. Especialmente su familia, pero no solamente sus familiares, sino la familia que él decía tener siempre en cada uno de los trabajadores de las empresas mineras que él fundó. Estoy segura que mi abuelo está muy orgulloso de nosotros. Muy bien, con este video hemos podido conocer un poco más de la vida de don Jesús Arias, un empresario carismático y fundador de muchas empresas mineras y que, a pesar del éxito, jamás perdió la humildad. Siempre lo recordaremos por aquella frase que solía decir, la minería se hace con el corazón. Y bueno, ahora el momento que hemos estado esperando. Vamos a premiar a los ganadores del premio Jesús Arias Dávila, al trabajador del año en Poderosa, quienes han demostrado durante todo el año la eficiencia del trabajo en equipo, incentivando a sus compañeros al fortalecimiento de su compromiso con la seguridad y adopción de la filosofía Colpa, alineándose de esta forma con las políticas y valores de nuestra empresa, además de participar activamente de las capacitaciones del año. ¡Adelante! Silvia Ciccha Lázaro, Gerencia de Administración, Finanzas y Comercialización, Sede Lima. Agustín Cacique Piña, Laboratorio Químico, Sede Vijus. José Vázquez Mateo, Laboratorio Químico, Sede Vijus. Félix Isidro Santos Vega, Geología, Sede Paraíso. Roy Edison Covaterán, Geología, Sede Santa María. Walter Humberto Incio Vargas, Logística, Sede Lima. Armando Abimael, Durán Valera, Mantenimiento y Energía, Sede Vijus. Francisco Quispe Quispe, Mantenimiento y Energía, Sede Santa María. Erles Erwin Reyes Trujillo, Planeamiento, Ingeniería y Proyectos, Sede Paraíso. Benedicto Fuentes Quispe, Mina Santa María, Sede Santa María. Edekar Johnny Villar Lobato, Mina Santa María, Sede Santa María. Elías Santiago Polo Rodríguez, Mina Marañón, Sede Paraíso. Jorge Serna Mauricio, Mina Marañón, Sede Paraíso. Johnny Ladimir Villacorta Reap, Planta, Sede Vijus. Ricardo Johnny Castillo Ramírez, Planta, Sede Santa María. David González Manuelo, Recursos Humanos, Sede Paraíso. Ganadores, nominados por compañeros. Héctor Manuel Carazas Quispe, Tecnología de Información, Sede Vijus. Roger Ángel Cueva Pino, Laboratorio Químico, Sede Santa María. Excelente. Felicitamos a todos los colaboradores que han obtenido el premio Jesús Arias Dávila, uno de los premios más importantes de la empresa. Y bueno, ya nos encontramos en la recta final de esta ceremonia. A continuación, vamos a proyectar un video de nuestros valores corporativos que nos definen como organización. Nuestros valores son poderosos. Poderosa, comparte sus valores. Cuidamos nuestra vida, salud y bienestar. Y la de nuestros compañeros. Segundo valor, responsabilidad. Orgullosos de nuestro trabajo, responsables de nuestros resultados. Sin miedo a equivocarnos, nos corregimos y mejoramos cada día. Tercer valor, trabajo en equipo. Juntos encontramos la mejor solución y resultados, sin soberbia y con respeto a las ideas de otros. Cuarto valor, respeto. Tratamos como queremos ser tratados. Coherentes con lo que decimos y hacemos. Cumplimos con las leyes y cuidamos la naturaleza. Quinto valor, productividad. Tenemos el compromiso de producir más, de mejor manera y con un buen uso de nuestros recursos. Respondemos y nos adaptamos ágilmente al cambio. Sexto valor, aprendo y enseño. Pregunto lo que no sé y comparto lo que conozco. Séptimo valor, integridad. Honestos y justos, actuamos éticamente y hacemos lo correcto. Nuestros valores son poderosos. Poderosa, comparte sus valores. Y es así como llegamos a la parte final de esta ceremonia de reconocimiento. Premio, Jesús Arias Dávila. Nuestras felicitaciones para todos los ganadores. Y extendemos nuestro agradecimiento por su participación activa y entusiasta. Muchas gracias. Compañía Minera Poderosa les desea un excelente día. Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa. Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor, contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp.podrosa.com.pe o a la Central 617-2727. De conformidad con la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al Banco de Datos de Poderosa, domiciliada en la Avenida La Floresta Nº 497, Interior 501, Urbanización Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, Perú. Inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Eventos Institucionales. Los datos personales recolectados por Poderosa son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto.